Fue destruido un laboratorio para el procesamiento de estupefacientes en zona rural del municipio de Ubalá, en el departamento de Cundinamarca. En el lugar presuntamente se producían 600 kilogramos de cocaína al mes y su infraestructura estaba evaluada en cerca de 350 millones de pesos. Las autoridades llegaron hasta la vereda de primavera del municipio de Ubalá, en el departamento de Cundinamarca, donde lograron la destrucción de un laboratorio que producía más de media tonelada de cocaína al mes. Según el reporte oficial, el estupefaciente era distribuido en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, bajo la modalidad de menudeo. Las unidades policiales encargadas del operativo encontraron material utilizado para el procesamiento de estupefacientes y cinco kilos de cocaína. En este laboratorio fueron destruidos dos cambuches, una cocina para el procesamiento de estupefacientes, un dormitorio con capacidad para 20 personas, 39 tanques plásticos de diferentes medidas, tres recipientes con capacidad para 30 galones, para el almacenaje de acetona, tres hornos microondas y elementos de intendencia, como cinco kilogramos de clorhidrato de cocaína. La infraestructura afectada estaría evaluada en 350 millones de pesos y en el operativo no se registraron capturas.